Me llamo Lila y tengo 27 años. Cuando tenía 20 años no sabía que podía estudiar y me estuvo informando de todo lo que hacían dentro de las oficinas del departamento de juventud. Accedí a la oficina a hablar con la informada juvenil y desde entonces empecé a estudiar cursos relacionados con el ocio y tiempo libre y los servicios a la comunidad, servicios socioeducativos. Fui mi vocación y me encontré a mí misma y sí que se puede salir adelante cuando una persona está perdida. A mí lo que me gusta es el trato de las personas y sobre todo me gusta trabajar con jóvenes. He podido llegar a cumplir uno de mis sueños. Ahora estoy trabajando como informada juvenil dentro de las oficinas de información juvenil del departamento de juventud. A veces me siento muy identificada con personas que llegan a mi oficina y que me preguntan, ¿puedo ayudar a los jóvenes? Madrid es oportunidad. Madrid es joven.